Una pequeña situación, una pequeña de apenas un año está siendo atendida en el hospital materno infantil luego de registrar una severa intoxicación. Aparentemente habría sido víctima de una picadura por parte de algún insecto. Sin embargo, hay otra teoría que pudo haber sido expuesta a alguna inyección en la guardería donde se encontraba. Las autoridades ya están investigando esta situación. En una cama de hospital terminó una niña de tan solo un año de edad tras presentar malestares de salud luego de que fuera picada en el brazo en la guardería donde se encontraba. La movilización de los padres de la pequeña Daniela, de un año y siete meses de edad, se registró cerca de la medianoche luego de que pidieran ayuda a las autoridades a ver que su hija presentaba malestares al descubrirle una lesión en su brazo parecida a un piquete. Según el testimonio de su padre, cuando fueron a recogerla a la estancia infantil Picoyo Mundo, ubicada en la colonia Fundadores, Daniela se encontraba mareada, decaída y con abundante vómito, siendo algo inusual en ella, por lo que optaron por llevarla con un pediatra particular para saber la razón de sus síntomas y al checarla le observaron una herida en el brazo parecida a un piquete hecha por una inyección, por lo que presumen pudo haber sido víctima de una intoxicación. Los padres, al sospechar que pudo haber sido drogada, la llevaron hasta la Cruz Roja, donde la estabilizaron y posteriormente fue abordada una ambulancia para ser trasladada hasta el Hospital Materno Infantil y continuar con su atención. Una vez internada, se le practicaron diversos análisis, entre ellos uno para saber si pudo haber sido víctima de un intento de violación, el cual resultó negativo, por lo que sus padres esperan los resultados toxicológicos para determinar qué pudo haber causado su malestar. Para Telezócalo, informa Eric Briones.